¡Ah, otra vez no! ¿Cuándo podré llenar mi cuenco con otros cereales? Solo tenemos que acabar estos primero. Pues yo no creo que pueda comer más. No te preocupes, así Sue pronto conseguirá su robot. ¡Sí! ¿Puede recortar este también? ¡Sí! Solo me falta este cupón para conseguir el robot. Hoy es el último día que se puede pedir. Aquí tienes. Gracias, mami. ¿Elsi ya tiene todos los cupones? No lo sé, pero me dijo que tenía muchos. Abuelo, ¿podemos ir a la tienda del señor Sawi? De acuerdo, Sue. Vamos. ¡Yupi! Gracias, Puck. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Uy! Necesito otro. No te preocupes, Sue. Iremos a la tienda del señor Sawi y compraremos otra caja. Guay, porque así ya podré recoger mi robot. Venga, vamos. Hola, señor Sawi. Hola. Hola, Sue. Oh, hola, señor Sawi. ¿En qué puedo ayudarte hoy? Queríamos una caja de cereales súper crujientes. Me queda solo una, pero ya no viene con el cupón para el robot. Elsie compró ayer la última que lo traía. Pero tiene que traer uno. A lo mejor es muy pequeño. No. Pero esta trae cupones para el payaso. Puedes coleccionarlo. ¿Un muñeco payaso? Eso no lo quiero. Yo quiero un robot. Creía que ya tenía todos los cupones. ¿Has contado el de la bisabuela? No. ¿Cuál, abuelo? Oh, vaya. Se me ha pasado por completo. ¿Lo olvidé? ¿Lo olvidaste? Rápido. Tenemos que volver y hablar con la bisabuela. Adiós, señor Sawi. Adiós. Vamos, abuelo. Tenemos que conseguir el cupón. Seguro que Elsie tampoco tiene todos los cupones. El señor Sawi nos habría dicho que ya había recogido el robot. Sí, sí, supongo que tienes razón. ¡Mis abuela! ¡Mis abuela! ¡Mis abuela! Hola, bisabuela. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? El cupón para mi robot. El abuelo dice que me has guardado uno. Ah, eso. ¿Por qué no lo has dicho antes? Lo tengo justo aquí. Bien guardado. Oh, vaya. No está aquí. Pero tiene que estar ahí, bisabuela. Lo siento, Sue. No está. Me pregunto dónde lo habré puesto. ¡Atención todo el mundo! Hay que encontrar el cupón desaparecido de la bisabuela o no podré conseguir mi robot. Hoy es el último día que puedo pedirlo. Yo voy a buscar en la cocina. Yo te ayudaré, Bisu. Yo buscaré en nuestro dormitorio. Yo seguiré buscando por aquí. Y yo también. No te preocupes, Sue. Lo encontraremos. Eso espero. No. Aquí tampoco está. No, no creo que esté aquí. Iré a ver si el abuelo y la abuela lo han encontrado. A ver por aquí. ¡Ha habido suerte! Lo siento, Sue, pero... A la bisabuela le gusta guardar las cosas importantes dentro de los libros. Pero, abuelo, aquí hay muchísimos libros. ¡Ay, sí! Todavía no hemos buscado en los de su habitación. Bien. No está en cómo calcetar un buque de guerra. ¡Ay! No está en cómo hacer un coche. Y no está en cómo domesticar tu jardín. No está en ninguno de estos. Lo siento, Sue. Sue no estaba en nuestro dormitorio, pero he tenido una idea. Puede que esté en el contenedor del reciclado. El camión todavía no ha pasado, de modo que hay mucho cartón. ¡Buena idea, papá! ¡Vamos a ver! Aquí no está. ¿Y aquí? ¡Oh, espera, Sue! Yo me encargo de estas. No, definitivamente no está aquí. Volvamos a casa. Podría estar en el recibidor. A veces dejamos cosas en la mesita. Vale, papá. Siento no recordar dónde lo he puesto, Sue. Va, no te preocupes. Seguro que lo encontramos pronto. Hola, Elsie. Hola, Sue. He venido a ver si ya tienes tu robot. No, todavía no. Aún me falta el último cupón. La bisabuela lo guardó en un lugar seguro, pero no sabemos dónde. ¿Tú ya tienes tu robot? No, a mí también me falta el último cupón. Supongo que tendré que esperar hasta la próxima vez. ¡Oh! Tengo que recoger el correo con mi madre. Espero que encuentres tu cupón a tiempo. ¡Chao, Sue! ¡Hasta luego! ¡El correo! Por si las moscas. Aquí no hay nada. Eso me recuerda que tengo que enviar unas cartas. Están en mi bolso. Yo te lo traigo, bisabuela. ¡Oh, gracias, Sue! Aquí lo tienes. Gracias, Sue. Las pondré aquí. ¡Bisabuela! Esta tiene mi nombre. ¿Ah, sí? Pues claro, Sue. Es tu cupón. ¡Oh! Ahora ya lo recuerdo. Lo metí en un sobre. Debí de mezclarlo con las cartas. Aquí tienes, Sue. Muchas gracias. Ahora solo necesito los otros cupones que dejé en la cocina y después ya podemos ir a buscar mi robot. Bien, Sue. Gracias otra vez. Vale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez y once. ¡Ya podemos irnos! Pero aquí dice que necesitas doce cupones para conseguir el robot. Pero, ¿eso significa que aún no tengo suficientes? Pues ahora nunca tendré un robot. Hola, Sue. Hola, Elsie. ¿Aún no tienes tu robot? No. Todavía me falta un cupón. Solo uno. A mí también. ¡Elsie! ¡Ya sé! Necesitamos doce cupones para conseguir un robot. Pero solo tenemos once cada uno. Sí, pero si tú me das uno de tus cupones, tendré doce. Y con eso nos llega para un robot, para los dos. ¿Quieres decir que lo compartamos? Sí. ¿Qué te parece? Me parece una idea genial. Vale. Pues entonces lo haremos así. Abuelo, ya tenemos cupones suficientes. ¿Podemos ir a la tienda del señor Showy? Elsie también viene. Aquí tiene los doce cupones, señor Showy. Felicidades, Sue. Por fin los has conseguido todos. Aquí tienes. Este es el último. ¡Qué guay! Gracias, señor Showy. Bien, chicos, volvamos a casa. Este es el mejor robot de la historia. Gracias a todos por ayudarme a conseguirlo. Sobre todo tú, bisabuela. Ha sido un placer. Y por ayudarme a mí también. ¡Bien! Sí. Ay, y ahora que ya lo tienes, ¿puedo volver a comer mis cereales favoritos? ¡Oh, no, abuelo! Ahora quiero conseguir los cupones para el payaso. ¿Ah? Era una broma, abuelo. Tráelo hacia aquí, Isaac. Hacia mí. ¿Vienes, Zebrator? No me acuerdo de cómo se hacía para avanzar. ¡Mueve la palanca hacia arriba! ¿Cómo se llama, señor robot? Me llamo Zebrator y soy el mejor. Me llamo Zebrator y soy el mejor. Me llamo Zebrator y soy el mejor. ¡Eh, Zebrator! ¿Te apetece jugar al fútbol? ¡Bah! ¡Eh, este no es! Pues sí que eres el mejor, Zebrator. No lo he hecho a propósito. Quería darle una patada a la pelota. Creo que es ese botón. ¡Sí! ¡Gol! Muy buena, Isaac. ¡Ey! ¿Y si hacemos una pista de obstáculos? ¡Oh, sí! ¡Qué buena idea! ¡Allá vamos! ¡Oh, no tenía que hacer eso! Creo que el control remoto está estropeado. Lo que pasa es que tienes que practicar un poco más. A ver, déjame probar a mí. ¡Oh, ya no sabía que Zebrator podía hacer todo eso! ¡Oh! ¡Y puede hacer más cosas incluso! ¡Zoo, no tan rápido! ¡Más despacio! ¡Oh, no! Creo que el control remoto sí se ha estropeado. ¡Cuidado, Pock! ¡Zoo, la pared! ¡Oh! ¡Zebrator! Lo siento, Isaac. No es culpa tuya. Es de Zebrator. Hace lo que le da la gana a Sue. No te preocupes. Lo arreglaremos. ¡Uuuh! ¡No, Pock! ¡No puedes jugar con esto! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, no! Ahora Zebrator está todo mezclado. No te preocupes. ¡Zoo, el constructor de robots, lo arreglará! ¡Oh, no! ¡Chachán! Me parece que Zebrator no ha quedado muy bien. No, es cierto. Me habré equivocado en algo. Lo intentaré otra vez. ¡Ya tiene mejor aspecto! ¡Sí! ¡Zebrator ha vuelto! ¡Zebrator, despierta! Lo siento, Isaac. Me parece que al final no lo he arreglado. ¡Le pediremos ayuda al abuelo! ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Puedes arreglar a Zebrator y el control remoto? Verás, ya no se mueve. ¡Uuuh! ¡Ah! ¡Uuh! No tiene muy buen aspecto. Pero a ver qué podemos hacer. ¡A ver qué podemos hacer! ¡Puuh! ¡A ver qué podemos hacer! ¡A ver qué podemos hacer! Oh, vaya. Lo siento, niños. He hecho todo lo que he podido. Zack, me temo que tu Zebrator se ha roto. Pobre Zebrator. El problema es que no era muy resistente. Cuando yo tenía vuestra edad, los juguetes se rompían mucho menos y los robots ni se habían inventado. Abuelo, ¿y con qué jugabas cuando eras pequeño? Yo-yos, hula-hops, marionetas, ese tipo de cosas. ¿Qué es una marioneta? Oh, una marioneta es un títere. Es como una muñeca con cuerdas atadas a los brazos, piernas y cabeza para poder manejarla. Ya que Zebrator está roto, podríamos convertirlo en una marioneta. Oh, sí, claro. Es una idea magnífica, Sue. Zack, Zebrator volverá a moverse. Lo primero que necesitamos es una cuerda. Seguro que la abuela tiene lo que necesitamos. Abuela, ¿me prestas un ovillo de lana, por favor? ¿Lana? ¿Ahora te ha dado por la calceta, Sue? No, es que queremos convertir a Zebrator en una marioneta. Ajá. Coge la que quieras, hijo. ¡Este! Ya tenemos lo que necesitamos, así que a trabajar. Ya está. ¡Sí! ¿Y ahora qué hacemos? Hay que atar todas las cuerdas a una madera para controlarla. A ver si encontramos algo en la cocina. Normalmente se utiliza una cruz de madera. Así que tenemos que encontrar algo que se le parezca. ¿Qué tal esto? Ah, lo siento, Zack. Demasiado grandes. ¿Y esto qué te parece? Sí, esto debería servir. ¡Listo! Una marioneta, Zebrator, lista para actuar. ¡Te toca, Zack! Zebrator es mucho más divertido como marioneta. Ya no hay que usar el control remoto. Ahora ya hace todo lo que yo quiero. Y no hay peligro de equivocarse. Prueba tú, Sue. Gracias, Zack. Me llamo Zebrator y soy el mejor. Imitas muy bien la voz de Zebrator. Soy el mejor. Me llamo Zebrator y soy el mejor. Vengo del planeta Thor. ¿Y qué estás haciendo en la Tierra, Zebrator? No puedo decirlo. Es una misión secreta. Eh, ¿convertimos a otros juguetes en marionetas para jugar con Zebrator? Buena idea, Zack. Eh, tú, ¿qué estás haciendo aquí? Mis piratas y yo hemos venido a abordar tu nave, robot. Oh, no, de eso nada. Oh, sí, de eso todo. Mis hombres y yo nos haremos con tu cohete. Nunca atravesaréis su campo de fuerza. Nave espacial, regresar a Zark. Yo soy su piloto y ahora regresaré a Zark. ¡Iremos también a por tu planeta! ¡El primero que llegue a mi nave, gana! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, no! ¡Uf! Está bien. No ha pasado nada. No os preocupéis. Las marionetas somos irrompibles. ¡Qué basura! Oh, no te lo he dicho. Cuando sea mayor voy a ser barrendero. Creía que quería ser noble. Eso era ayer. Pero el abuelo me ha dicho que necesita ayuda para limpiar el garaje. Y eso va a servirme de práctica para cuando sea barrendero. ¡Chao, Elsie! ¡Chao, Sue! ¡Chao, Elsie! ¡Mmm! ¡Oy! Abuelo, Eben iba a ayudarte Oh, Su, qué bien que me vas a echar una mano Tienes que ayudarme a tirar un montón de cosas Oh, pero eso mejor nos lo quedamos Mira, una rarísima lata de pintura saltarina No se ven muchas de esas No es una lata de pintura saltarina, es Pock Pock, esta vez me has engañado Bueno, vamos, Su, hay muchas cosas que hacer Abuelo, no creo que vayas a necesitar esto Es un pincel y no tiene cerdas Bueno, podría hacerme muy útil si encontrase pintura invisible ¡Qué tontería! ¡Pock! Abuelo, ¿qué es esto? Eso, oh, es mi viejo walkie-talkie Tiene que haber otro por alguna parte Ah, aquí está ¿Y qué es un walkie-talkie? Espera un momento Es una especie de teléfono móvil ¡Caray, cómo mola! ¿Cómo funciona? ¿Aprietas el botón rojo lateral? ¿Cómo así? Eso es Y cuando hablas con el que está al otro lado Dices cosas como recibido Que significa que has entendido Y cambio cuando has terminado de hablar ¿Puedo jugar con él, por favor, abuelo? Pues claro que sí A ver, quiero decir recibido En cuanto acabemos de recoger esto Pues venga Bien, llevaré esto al contenedor de la basura Y yo jugaré con el walkie-talkie ¿Pero con quién puedo jugar? ¡Elsi! ¡Elsi! Sí, Sue ¿Quieres jugar con mis walkie-talkies? Son geniales, ¿los ves? Me gustaría mucho Pero voy a salir con mis padres Nos vamos enseguida ¡Elsi! Ya estamos listos Ya voy, mamá Lo siento, Sue Otro día Oh Bien Vale Sue llamando a Sue ¿Me recibes? Cambio Recibido Te recibo alto y claro Cambio Ay No es lo mismo hablar con uno mismo Ya sabes lo que vas a decir ¿Eh? Puck ¿Quieres probar? Chachi Sue llamando a Puck Sue llamando a Puck Contesta, por favor Cambio El botón rojo Aprieta el botón rojo Esto no es lo tuyo, ¿verdad, Puck? Sue ¿Puedes venir un momento? Voy Voy a la tienda Con la bisabuela Volveré enseguida Oh ¿Queréis que vaya yo por vosotras? Oh Pero qué amable y atento eres, Sue Mis piernas te lo agradecerán Tengo una lista por aquí En alguna parte Voy a necesitar a alguien más Si quiero usaros Y mantequilla Eso es todo ¿Cree que a Zack le gustaría jugar conmigo? Le encantaría jugar contigo, seguro Pero hoy está con su abuela Oh, bueno No importa Sue ¿No te olvidas de algo? Oh Oh, la compra de la bisabuela Hola Te he traído tus cosas Oh, gracias, Sue Ya lo veo Oh Pero creo que no te encargué esto ¿Qué es? Son mis walkie-talkies Hasta luego, bisabuela Chao, Sue Sue ¡Ya voy! Me he dejado el sombrero en la cocina ¿Serías tan amable de traérmelo? Vale, ahora mismo Bisabuela, te traigo el sombrero Gracias, Sue Qué bueno eres subiendo y bajando escaleras Antes quería preguntarte una cosa ¿Qué son esos walkie-talkies? Mira, son como un teléfono ¿Lo ves? Pulsas el botón rojo de aquí Empiezas a hablar Y puedes oírme a mí hablando por el otro lado Oh, pues sí que te oigo El problema es que no hay nadie que juegue conmigo A no ser... Ya sé, he tenido una idea genial ¿Por qué no te quedas tú con uno? ¿Yo? Pero... Oh, bueno Yo... No sé Son muy modernos Pero muy fáciles de usar Y así, cuando quieras alguna cosa Solo tienes que llamarme Bueno Sí ¡Súa, bisabuela! No pasa nada No te morderá Aprieta el botón rojo Y después empieza a hablar ¿Qué tengo que decir? Lo que quieras Pero bisabuela a Sue estaría bien Bisabuela llamando a Sue Muy bien Sue a bisabuela Te recibo Cambio ¿Qué cambias? Cambio se dice cuando has acabado de hablar Oh, todo esto es muy confuso No, qué va Le cogerás el truco enseguida Acuérdate de apretar el botón rojo Cambio Abuela, esas galletas huelen genial Pues tendrás que probarlas Adelante A lo mejor la bisabuela también quiere una Son sus favoritas Bueno, ¿qué tal si subes y se lo preguntas? No hace falta que suba Sue a bisabuela ¿Te apetece una de las galletas de chocolate de la abuela? Cambio Oh, sí, por favor, Sue Oh, quiero decir... Sí, por favor Cambio Oh, Sue Qué buena idea Acabo de encontrar esto limpiando el garaje ¿Alguien lo quiere? Puede que le guste a la bisabuela Se lo voy a preguntar Sue a bisabuela El abuelo ha encontrado un jarrón ¿Te interesa? Cambio Bueno, sí, pero... ¿Tiene flores? Cambio Pronto las tendrá Veo que tu walkie talkie es muy útil, Sue Es genial, abuelo Flores, jarrón y galletas subiendo, bisabuela Cambio A la bisabuela le encantarán las flores, ¿verdad, Pock? ¡Oh! Caray, cuidado Casi te cargas las flores con ese estornudo Gracias, Sue Son unas flores maravillosas Y una galleta deliciosa Preparados para un beso Y este maravilloso invento sigue ayudándonos hoy en día en nuestra vida cotidiana ¡Guau! Y eso es todo por hoy ¿Has visto eso, Pock? Pero nos vemos la próxima semana con nuevos inventos ¡Hasta la vista! ¡Eso es! Dice introducir C dentro de Q ¿Cuál es la Q? ¿Será esta? Hola a todos ¿Sabéis qué? Cuando sea mayor, seré inventor Voy a inventar montones de cosas para ayudar a otras personas ¡Oh! Es una idea estupenda, Sue Imaginaos Un inventor en la familia Y ya se me han ocurrido muchísimas ideas El único problema es que a lo mejor necesito que alguien me ayude Lo siento, Bisú Papá y yo no podemos ayudarte Tenemos que montar este carrito para el té Bueno, Sue A lo mejor yo puedo... Oye, creía que ibas a ayudarme a mí con la tarta de arándanos Oh, sí Sí, 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 sí Es cierto Pero Sue podría necesitar consejos técnicos ¿No es verdad, Sue? Sí, abuelo En ese caso, puedes irte Pero volvete a la hora del té O la tarta se enfriará No te preocupes Volveremos Mira esto, abuelo Un avión sin motor Vuela con el viento Como un pájaro Y así no contamina nada Oh, vaya Es un invento excelente, Sue Pero solo una cosita Me temo que ese invento ya está inventado Se llama planeador y, como tú has dicho, vuela como un pájaro Pero no te rindas, Sue Los inventores se pasan horas buscando la idea adecuada Tú también la encontrarás Hola, pareja He comprado esta planta en la tienda del señor Showy Supongo que no tendréis por ahí una maceta donde pueda colocarla Ah, seguro que tengo alguna por aquí A ver... Ah, ahí está A ver si la alcanzo Has tenido suerte, bisabuela Aquí tienes... Oh, gracias De nada, bisabuela No hay de qué Oh, menos mal que estabas aquí Ese estante es demasiado alto para mí Abuelo, ¿ves estos muelles? Esos son de un viejo somier ¿Me los dejas? Pues claro que sí Confiaba en que algún día fuesen útiles Y, por lo que parece, los serán Gracias, abuelo Estos deberían llegarme Solo necesito una cosa más Vuelvo enseguida No te vayas, abuelo No Tengo demasiada curiosidad por saber qué vas a inventar, Sue Oh, ¿esas no son las zapatillas de la bisabuela? Pues sí Tienen que ser cómodas Bueno, abuelo ¿Qué te parece mi invento? Es muy inventivo Nunca había visto unas zapatillas como estas Lo sé, porque ya no son unas zapatillas corrientes Gracias, Pong ¡Vamos! ¡Oh! ¡Adelante! ¡Tachán! ¡Mira, bisabuela! He inventado esto especialmente para ti En cuanto te las pongas, saltarás tan alto Que podrás coger todo lo que quieras del estante más alto Son estupendas, ¿a que sí? Y podrás utilizarlas para ir muy rápido a la tienda del señor Shawi Le he llamado a mi invento las zapatillas saltarinas ¡Madre mía! ¡Qué inteligente! Ese invento se merece un beso ¡Mua! Sí A los inventores se nos ocurren todo tipo de cosas Te las vas a probar, ¿verdad? Tal vez más tarde, Sue ¡Oh! ¡Qué amable eres al pensar en tu vieja bisabuela! Mira, voy a guardarlas aquí Cuando me apetezca dar unos saltos Tendré mis zapatillas saltarinas a mano Me alegro de que te gusten ¡Venga, Pog! ¡Vamos a inventar alguna otra cosa! Tal vez podamos inventar algo para ayudarle Abuelo, ¿me prestas tu libro, por favor? Por supuesto, Sue Aquí tienes ¡Listo! El libro que pasa a las páginas solo Espera, primero tienes que encenderlo Lo he inventado para ti, abuelo ¿Qué opinas? Esto podría ser muy útil, Sue Aunque pasa a las páginas demasiado deprisa Pero sigue siendo un gran invento Tendré que aprender a leer muy rápido Me alegro mucho de que te guste, abuelo Iré a ver si puedo ayudar a alguien más Hasta luego Papá, yo pensaba que estabas montando el carrito para el té Bueno, sí, esa era la idea Es difícil Si quieres, te ayudo Gracias, Sue Pero creo que no puedes Faltan las ruedas del carrito Espera, papá Creo que sí puedo ayudarte No lo desmontes todavía Vuelvo enseguida Abuelo, rápido Se me ha ocurrido un nuevo invento Pero necesitaré tu ayuda Estupendo Dime, ¿qué has inventado? ¿Sabes el carrito del té que estaba montando papá? El que venía en una caja ¿Sí? Pues resulta que no traía ruedas Olvidaron meterlas en la caja Sí, eso es un problema para un carrito para el té ¡Pero podemos reinventarlo! ¿Quieres añadirle unas ruedas? ¿Es eso? Sí, pero también otra cosa Oh, ¿el qué? ¿Ah? ¡Sí! Bien Estas son las ruedas del carrito de la compra Y algunas piezas del kart ¿Lo ves? Podríamos hacer algo así ¿Qué te parece, abuelo? Tiene buena pinta En mi vida he visto nada igual Venga, no hay tiempo que perder Oh, bien Por fin una ayuda Gracias, cielo Para eso estamos, abuela Vosotros dejad eso Nosotros nos ocupamos del té No os estaréis librando de nosotros Para comeros la tarta entera, ¿verdad? Abuela, ¿qué dices? Solo queremos ayudar Por mí estupendo, Sue Yo iré a sentarme Jamás pensé que volveríamos a utilizarlo Nunca se sabe cuando algo puede resultar útil Vale Si ponemos esto aquí Puede que quede mejor aquí, abuelo Sí, tienes razón Justo aquí Inventores, daos prisa, por favor La tarta se está enfriando Un segundo, abuela Ya casi está Oh, Sue Madre mía El té está servido Y os lo he traído en el mejor de mis inventos El carrito para el té a control remoto Vaya, es un invento magnífico, Sue Ahora ya no tendré que volver a la tienda Los carritos del té que venden No son tan buenos como este ¿Te apetece un té, abuela? Oh, gracias, Sue Eres mi pequeño inventor favorito ¿Quieres un trozo de tarta, mamá? Me has leído la mente Qué listo eres, Bisú Este carrito a control remoto Es justo lo que necesitaba Buen trabajo, Sue No lo habría conseguido Sin el abuelo y Pop ¿Alguien quiere más de... ¡Yu-Yu! Hola, señora Sully Hola Hola Oh, qué calor, ¿verdad? Lo cierto es que sí Es una gran ola de calor No olvidéis beber mucha agua, ¿de acuerdo? Oh, si esto sigue así, me derretiré Adiós La profe nos ha dicho Que todavía durará unos días Nos ha hablado acerca del tiempo Y nos ha mandado hacer algo sobre el viento Parece un proyecto divertido ¿Qué pensáis hacer? Ahm... Yo no lo he decidido aún Yo haré una de esas cosas Que muestran hacia qué lado sopla el viento Ah... Una veleta Saki y Sini ya van a venir a mi casa Mi madre dijo que nos ayudaría Tiene todo lo que necesitamos Oh, vaya Ya estoy deseando verla Venid por casa cuando hayáis terminado Invitaré al tío Xavier, a la tía Zelda Y al señor Sully a tomar algo ¡Qué guay! Gracias, mamá Visabuela, Puck ¿Qué estáis haciendo? El abuelo ha arreglado el ventilador Para que yo pueda salir a tomar el sol Oh, qué brisa tan fantástica Porras Estoy seguro de que lo dejé aquí ¡Hey, papá! Sí, Sue En el cole hemos hablado del tiempo Del tiempo, ¿eh? ¿Y puedes hacer que llueva? Nos vendrían bien unas gotas Claro que no Pero tenemos que hacer un proyecto Haremos algo relacionado con el viento Oh, ¿y sabes qué vas a hacer? Todavía no Pero tengo que decidirme rápido Mamá invitará a todos a casa Para ver lo que hemos hecho Veamos ¿Qué te parece una veleta? No, ya la va a hacer él, sí Oh, ya lo tengo Un molino de viento ¿Un molino de viento? Sí, mira En el pasado se usaban molinos de viento Para elaborar harina Y también aceite de oliva ¿Y cómo funcionan? ¿Ves esas aspas enormes? Con el viento giran y giran Y eso hace girar la maquinaria que está dentro Para moler el maíz o prensar las aceitunas Sí, un molino de viento Haré uno de esos ¿Me ayudas, por favor? Pues claro que sí Y le pediremos al abuelo que nos eche una mano ¡Abuelo! Nos ayudas a hacer un molino de viento Es para el cole ¿Un molino de viento? ¡Qué buena idea! Seguro que tienes algo por aquí Que puedas servirnos Probablemente sí Vamos a ver Estaba ordenando estas cosillas de aquí ¡Oh! ¡Ey, mira! Ya tenemos las aspas Muy bien, Sue ¡Qué buen ojo! Parece que Pock también ha encontrado algo Creo que ya tenemos por dónde empezar Pues manos a la obra ¡Oh, sí! Pero, él sí nos ha invitado a hacer los proyectos en su casa Entonces, vamos para allá ¡Haremos el mejor molino de viento del mundo! Bueno, ¿cómo vais? Estamos esperando por las aspas ¡Bien! ¡Listas! Ahora hay que esperar a que sequen ¿Ya has terminado? Yo todavía tengo que pintar más Te ayudo Gracias, Sue Y vuestro gran proyecto ¿Cómo va, Sinia? Ya casi he terminado Yo también ¡Ya está! Iré a ver cómo van mis aspas Papá Ya están secas Sí, creo que sí ¡Perfecto! Vamos a pegarlas Terminado ¡Genial! Venga, vamos, chicos Nos están esperando ¡Sí! ¿Cómo pueden tener tanta energía con este calor? Sí, así parece que está bien Por fin Estaba deseando sentarme Saber De verdad ¿No podías haberla puesto a la sombra? Cada vez hace más calor ¡Mamá! Ya están aquí Quiero presentaros a todos El proyecto del tiempo Saber ¿Pero qué son exactamente esos? Saber Ya lo explicarán Ay, las aspas no giran Y mi veleta tampoco se mueve nada Eso es porque no hace viento Pues mi abanico funciona fenomenal ¡Oh! Hablando de abanicos ¿Podrías enchufarme el mío? Me temo que no Lo siento El cable no llegará hasta aquí Bueno ¿Y ahora qué? Pues cuando se levante viento Yo no necesito viento ¿Lo veis? Puedo hacer mi propia brisa Pues ven a hacerla para mami y para mí, Sinita ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Sí! ¡Se me ha ocurrido una cosa! ¡No os preocupéis! Enseguida os refrescaré ¡Abuelo! ¡Ven rápido! ¡Hey, papá! ¡Qué buena idea, Sue! No será tan fácil como hacer un molino de viento El sí, Zack ¿Pueden ayudar? ¡No os marchéis! ¡Volvemos en un pispás! Nosotros nos ocupamos de la bici ¿Qué tal si vosotros pintáis la jaula? ¡Oh, sí! ¡Vamos allá! Esta es para ti, Zack ¿Dónde está la pintura? ¡Ahí la tenéis! ¿De qué color podemos pintarla? Pues, elijamos un color cada uno ¡Me pido el rojo! ¡Damas y caballeros! ¡Nos complace presentarles! ¡Nuestro ventilador a pedales! ¡Oh, madre mía! Desde luego es muy... ...interesante ¡Funciona! ¡Cómo mola! Sí, es... ...es guay ¿Qué os parece? ¡Ah, mola! Es verdaderamente impresionante Es estupendo, ¿verdad? Es un invento maravilloso, Su ¿Puedo probar yo? Por supuesto, Zack ¡Te toca! ¿Quieres seguir tú, Elsie? Sí, por favor Menos mal que hay voluntarios para pedalear Hacer viento es agotador ¿Te gusta, bisabuela? Adiós, tío Xavier Adiós, hasta pronto ¡Oh, qué! ¡Oh, venga ya! Creo que se ha estropeado No me lo puedo creer Pero si es nuevo Probablemente no sea nada grave Abre el capo Le echaremos un vistazo No hay tiempo para jugar a los mecánicos Debo asistir a una reunión muy importante Bueno, puedes llevarte nuestro coche Y tú puedes arreglar el suyo antes de que vuelva De acuerdo ¿Estáis seguros? Sí, pues claro Toma, aquí tienes Ah, creo que ahí está el problema ¿Ya lo has arreglado? ¡Ay! ¡Uy! No del todo Sí, lo has conseguido ¿Ah? Eh, no Aún no, Sue Me parece que tendremos que llamar a un mecánico Mamá cree que se me da bien arreglar coches Pero la verdad es que no tengo mucha idea Seguro que el tío Xavier se lleva una gran decepción No, ya verás como no Solo necesitas que te echen una mano ¿De verdad? Pues claro A ver, le echaremos un vistazo Vale, intenta arrancar otra vez Ah, ese es el problema ¿Puedes arreglarlo? Creo que sí Pero necesito tu ayuda Ah, creo que esa pieza se ha soltado Sujétala mientras yo la aprieto Vale, pruebo otra vez ¡Sí! ¡Buen trabajo! No lo habría conseguido sin tu ayuda Sois unos técnicos de reparaciones estupendos No ha sido para tanto, Sue Solo hay que saber cómo funcionan las cosas Me gustaría dedicarme a reparar cosas ¿Puedes enseñarme? Pues claro, Sue Pero deberíamos empezar por algo un poco menos complicado que un coche Ve a buscar tus herramientas y empezaremos ¡Estupendo! ¿Vienes, Poc? ¡Abuela! ¿Tienes algo que necesites arreglar? Pues la verdad es que... El aso de esta cacerola baila un poco ¿Crees que podrías hacer algo? Eso está chupado para un técnico de reparaciones como yo Gracias, señor técnico de reparaciones Abuelo, hay que arreglar la cacerola de la abuela Ya lo veo Le falta un tornillo Aquí Oh, ¿y qué hacemos? Creo que tengo todo lo necesario Ah, aquí Con esto debería bastar Bien, necesitaré que me eches una mano Estoy listo, abuelo Sujétala bien De acuerdo, la tengo Ya está Genial La abuela se pondrá muy contenta Pues hala, venga Vamos a devolvérsela Aquí tienes, abuela Tu cacerola Ha quedado como nueva Oh, gracias Su Hace veces que le habré dicho al abuelo que me la arreglase Te he oído, abuela Bien Será estupendo tener a alguien en casa que arregle las cosas que hay que arreglar Cuando se lo pidan Un técnico de reparación es particular Ese soy yo Puedes contar conmigo, abuela Yo lo arreglaré todo Necesitarás un taller en el que hacer tus reparaciones ¿Quieres que preparemos uno? ¡Qué guay, abuelo! ¿Has oído, Poc? Tendré mi propio taller Hola, Su Hola, Elsie ¿Qué haces con todas esas herramientas? Soy técnico de reparaciones Las usaré para arreglar todo lo que se estropee ¿Tienes algo que necesites arreglar? ¡Oh, sí! No te muevas de aquí Vuelvo enseguida ¡Oh, ahí viene tu primera clienta! Ah, estabas ahí, Su ¿Es este el taller de reparaciones? Aquí es, bisabuela ¿Es que tienes algo para arreglar? ¡Oh, sí! Verás, se trata de la empuñadura de mi bastón Es... es un pomo Y se mueve una barbaridad Es un fastidio No hay problema Yo me encargo de esto, señora ¡Oh, gracias, Su! Quiero decir, señor técnico de reparaciones Aquí la tienes, Su Mi muñeca favorita Se le ha caído una de las piernas ¿Podrías arreglármela? No hay problema Será un momento Estupendo, gracias, Su Elsie me ha dicho que arreglas cosas ¿Le echarías un vistazo a mi caballete? Parece que tiene una pata floja ¡Claro! No parece complicado Gracias, Su ¡Hasta luego! ¡Uf! ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que eres muy popular, Su Tienes un montón de clientes Sí La verdad es que estoy muy ocupado Sí, eso es Una vuelta más y listo Sí Una muñeca que... ¡Vuelve a ser una muñeca! ¡Buen trabajo, Su! Ahora el bastón de la bisabuela Para eso vas a necesitar el destornillador Creo que si aprietas ese tornillo De ahí el pombo dejará de moverse Es justo lo que iba a decir Y... ¡Listo! Muy bien, Su Ha quedado como nuevo Para eso estamos los técnicos de reparaciones Tienes razón Y además parece que se te da muy bien Creo que ya estoy preparado Para arreglar cosas yo solo Bueno, de acuerdo Pero no andaré muy lejos Por si necesitas un poco de ayuda No creo Un buen técnico de reparaciones no la necesita Esto será fácil Mira, Pock A esta pata le falta un tornillo ¡Al! Ahí está ¡Arreglado! Oh, una pata ha quedado más alta que el resto Vale, ya está Oh, no Ahora es demasiado corta ¿No necesitas ayuda? No, gracias, abuelo Puedo hacerlo yo solo Oh, pues claro Si dejo las otras dos patas más cortas Quedarán todas a la misma altura ¡Jejeje! Soy el mejor técnico de reparaciones del mundo ¡Oh, no! Ahora está mucho más bajo ¿Qué voy a hacer ahora, Pock? Su Sé que eres un gran técnico de reparaciones Pero a veces incluso los mejores necesitan ayuda Supongo que sí A ver, papá es muy bueno Pero incluso él necesitó la ayuda del abuelo Para arreglar el coche del tío Xavier ¿Verdad, Pock? Y no creo que el abuelo hubiese podido arreglarlo solo Sin la ayuda de papá ¡Abuelo! ¿Me ayudas, por favor? Pues claro Y tengo justo lo que necesitamos Esto de aquí se llama nivel Te indica cuándo tienes un objeto nivelado ¿Ves esa burbuja? Cuando está entre esas dos líneas Significa que la superficie está recta Así que, con una ayudita mía Sí, por favor, abuelo Tú vigila la burbuja Mientras yo ajusto las patas del caballete Un poco más altas ¿Así? Ah, un poco más bajas ¿Qué tal ahora? Sí, eso es La burbuja está justo en el medio Arreglado Estupendo Buen trabajo Se te da de maravilla Pero incluso los mejores técnicos de reparaciones Tienen que pedir ayuda cuando la necesitan Aquí tienes, Elsie Gracias por arreglar mi muñeca favorita Toma tu bastón, bisabuela Y ya no baila el... ¿Pomo? Oh, vaya, es increíble Está como nuevo Gracias, Sue Mi caballete Se sostiene en pie y las patas están a la misma altura Buen trabajo Eres un técnico de reparaciones muy bueno Pues sí Pero incluso los mejores técnicos de reparaciones necesitan ayuda Gracias, abuelo Gracias, Sue 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 Gracias, Sue